Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. De vez en cuando descubrimos en las personas que amamos rasgos nuevos, que estaban ahí, pero no nos habíamos fijado del todo. Rasgos que nos enamoran. A los que queremos los vamos conociendo poco a poco. Y estos descubrimientos nos llenan de alegría. Si son positivos, claro. En cambio, si son negativos, pues nos pueden desconcertar o incluso defraudar. Con Jesús nos pasa lo mismo. En su vida vamos descubriendo matices poco a poco al paso que le vamos conociendo mejor. Te lo digo porque recientemente, leyendo el Evangelio, y gracias también a algunos capítulos de la serie de Chosen, he caído en la cuenta de un detalle en la vida de Jesús que lo conocía, pero no del todo. Todos los domingos a las 8 de la tarde quedo con dos amigos, con Juan, con tres amigos, con Juan, con Rafa y con Rafa, para ver un capítulo de la serie. Ah no, con cinco amigos, porque también viene Pera. Y vemos un capítulo. Y viendo estos capítulos, me he dado cuenta de algo que, no sé, me ha gustado. Y es que Jesús, con frecuencia, desaparecía. Los apóstoles le perdían de vista, no le controlaban. Se levantaba por la mañana y no estaba. Y se iba a lugares solitarios para su oración al Padre y aparecía a media mañana. Otras veces les decía, oye, que me voy, me voy. Pero, ¿a dónde vas? Bueno, yo me voy. Me voy a dar una vuelta, a mis cosas. Y estaba varias horas perdido. Los apóstoles no sabían dónde estaba, porque no eran capaces de controlarle. La gente acudía a los discípulos de Jesús. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Maestro? Y ellos no sabían. La situación se volvía un poco incómoda y entonces salían a buscarle por ahí. Y en una de esas ocasiones en las que salen a buscarle por ahí, cuando ya le han encontrado, le dicen una frase maravillosa. Maravillosa. Una frase que es como un caramelo que se puede ir disfrutando lentamente. Le dice Pedro y sus compañeros, a Jesús le dicen, todo el mundo te busca. Jesús, todo el mundo te busca. Era verdad. Andaban todos tras él. Y los apóstoles están contentísimos con el éxito que tiene Jesús, felices, asombrados. Y le dicen al Señor, todo el mundo te busca. Jesús, que no podemos perder el tiempo. Que la gente te espera. Entre los que te buscan, Jesús, hay de todo. Unos lo hacen porque querían un milagro, querían curarse. Otros por curiosidad, por saber cómo eras. Otros porque les llevaban sus amigos. Algunos porque no tenían otra cosa que hacer. Siempre hay gente que se apunta a un bombardeo. Otros porque eran espías, a ver si te pillaban en un renuncio. Pero la gran mayoría, porque nadie les había hablado nunca como tú. Y les llenabas el corazón de esperanza. Todo el mundo te busca. Yo también te busco, Jesús. Y tú seguro que me escuchas en los diez minutos, también buscas a Jesús. ¿Por qué si no estás escuchando ahora mismo estos diez minutos? Porque tú eres también un buscador. Con palabras que le escuchamos a Benedicto XVI en Madrid, en la JMJ, le podemos decir a Jesús ahora. Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Y por eso yo, Jesús, también te busco. Todo el mundo te busca, Jesús. Hoy se da esta misma situación. Es profética esta frase. Todo el mundo te busca. La gente te busca, Señor. Y muchos no saben ni siquiera que te están buscando. Son buscadores que no saben lo que buscan. El mundo está lleno de buscadores que no saben lo que buscan. Porque buscan ser felices, pero no saben dónde encontrar la felicidad. Buscan una persona que les llene. Tienen sed de algo diferente. De un amor que realmente pueda ser definitivo. ¿Quién no busca la paz y en realidad está buscándote a ti, Señor? Tú que eres el príncipe de la paz. Alguna vez he leído algún filósofo o algún pensador decir que los hombres somos buscadores. Nos pasamos la vida buscando. Y es verdad. Tú seguramente estás buscando algo concreto en estos momentos. Pues una nueva tarifa de teléfono. Una nueva casa. Un profesor para tus hijos. Un plan para el carnaval. O un jarabe para esa tos que no te deja. Y quizás estás buscando algo más profundo. Seguramente estás buscando un cambio. Porque lo necesitas. Un lugar donde vivir tu fe. Estás buscando un sentido. Una explicación a lo que te sucede. O estás buscando nuevas amistades para salir de esa soledad que te hace daño. Estamos buscando constantemente. Y buscamos felicidad y paz. Soluciones y arreglos. Nuevas energías. Estrategias. Fíjate, es casi un símbolo. Lo primero que nos encontramos al entrar en Internet. Y lo que más usamos es el buscador. Todos los días alguna vez. Muchas veces abrimos el buscador Google, Mozilla, Safari o uno de sus primos. En realidad, todos, también esa persona tan alejada de lo espiritual, buscamos en el fondo del corazón un Dios que nos salve. Y sobre todo buscamos verdad, bien y belleza. Y solo tú, Jesús, puedes llenar esta sed que tenemos clavada en el corazón, en lo hondo. Tú eres bueno, solo tú eres bueno, completamente bueno. Solo tú eres verdad y siempre verdad. Eres el más bello de los hijos de los hombres, como dice un salmo. Nada creado es más bello que tú. Es más, en ti y gracias a ti existe toda belleza. Todo el mundo te busca. ¿Nicodemo te buscó a escondidas de noche? ¿La mujer del perfume te buscó en medio de una fiesta gastronómica? ¿Los que comieron el pan te buscaron para hacerte rey? ¿El rico joven te buscó para hacerte una pregunta? ¿Los leprosos y los ciegos y los paralíticos te buscaban para ser curados? ¿Yo te estoy buscando así? ¿Realmente te busco, Jesús? Una de las primeras personas que conoció a San José María fue un arquitecto, Ricardo, que estaba en el último curso de arquitectura y daba clases particulares para sacarse un dinerete. Y en la casa donde daba clases particulares un día apareció un sacerdote joven, dinámico, que era José María Escriba. Y se conocieron. Le saludó muy amablemente y provocó la cita a San José María y quedó con él 15 días después. Era el 25 de mayo de 1933, me parece. Y cuando va a casa de San José María Ricardo, el arquitecto, pues San José María, cuenta él, pues le habló de cosas del alma. Me animó, dice, a ser mejor. Y recuerdo perfectamente que antes de despedirme, el padre se levantó, fue a una librería, cogió un libro que estaba usado por él y en la primera página puso a modo dedicatoria estas tres frases. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. El libro era la historia de la pasión del padre Luis de Palma. Buscarle. Buscar a Jesús. Si estuvieras con nosotros San Agustín, nos diría, búscale dentro de ti. Si estuviera Santo Tomás de Aquino, nos diría, búscale en el pan vivo que da la vida. Si fueras San Francisco de Asís, nos diría, búscale en la naturaleza, en los acontecimientos. Y San José María nos diría, búscale en las personas con las que te cruzas, en tus amigos, en tu abuela enferma. Búscale. Incluso búscale en el dolor. Todos buscan a Jesús. Yo, Jesús, también te busco. María, haz que sea posible ese encuentro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.